Comenzó el día viernes a las diez y media de la mañana, yo estaba en la cama porque estoy operado, y llega Martín y me dice, papá, porque bueno, somos una familia que nos comentamos todo y soy un poco a quien todos le preguntan, ¿no? Vos sabés que estoy en contacto, hay un gol muy lindo en Devoto, y me pasaron una foto y el tipo que lo tiene a la venta me dijo que te conoce a vos, que soy un hombre peticito y que le hiciste un montón de electricidad en el campo, él alquilaba un campo en la Morterense y tenía un tambo y él me dio el apellido, yo no me acuerdo el apellido que le dieron, y le dije, me parece raro Martín, yo nunca trabajé en el campo haciendo electricidad, sí para la cooperativa, pero particular no, y que ese apellido no me suena, esto es raro hijo, le digo, decirle que te lo traigan, que si él tiene interés de venderlo, que de última, si le tenés que pagar el viático para que te lo traigo, si hay que llevarlo después a San Francisco, bueno, veremos cómo hacemos, lo llevaremos, pero que te lo traigan y listo. Bueno, él se fue, y él comía en su casa, pasó, pasaron las horas, los tipos lo siguieron llamando, y se ve que lo convencieron para que él se vaya, y yo a las, qué sé yo, seis y media y siete de la tarde me levanté de la cama, me senté un rato afuera, llega mi nuera, la señora Martín, y conversamos un rato, y antes de irse ella, y esto nosotros nos enteramos, porque antes de irse ella le dice a la niña, mi señora, ¿te habló Martín? ¿Sabés algo? No, dice, ¿a dónde fue? Se fue a San Francisco a comprar el auto, yo le digo, ¿a dónde fue? Bueno, fue donde iba a San Francisco, se juntaba con Luciano, creo que se iban a Devoto, dice, a comprar el auto, se llevó toda la plata, y yo ahí nomás agarré el teléfono, le digo, ya lo llamo a Luciano, lo llamo a Luciano y le digo, me atiende enseguida, ¿dónde están, hijo, ustedes? Acá estamos en frontera, papá, dice, estamos esperando, váyanse, que es un robo, le digo yo, váyanse de ahí, Martín, dice él, vamos, y se sintió, ahí sentimos los tres tiros, tres tiros seguidos, y empezaron, hijo de pubas, todos los insultos, y entregame la plata, que los mato a los dos, que esto, que aquello, y nosotros escuchábamos todo, porque estaba el teléfono, se ve que Luciano echó el teléfono al bolsillo, y escuchábamos todo, y por ahí escuchamos que Luciano dice, me dieron, hermano, me pegaron, y Martín le dice, a mí también, bueno, dispará, dispará, tirá la plata arriba del techo, le decía, porque había una casa ahí a unos 30 metros donde estaban ellos, y salieron disparando para la casa, pero Luciano no podía, porque tenía ya el tiro en la pierna, y le dice, andá vos, hermano, que yo no puedo, andá vos, que yo no puedo, y parece que Luciano se cayó, y Martín hizo un pedazo, y se volvió, porque en la casa le cerraron la puerta, y como se volvió, cuando se volvió de frente, el tipo le tiró tres tiros, y con la suerte, que no le pegó, y la suerte que cuando se le arriba a Martín, le llega a pegar un puñete y lo voltea, en ese momento dice que Luciano se había vuelto a la moto, como pudo, y puso la moto en marcha, y cuando el tipo estaba en el suelo, lo encara al otro de la moto, y le pega el grito, y Martín salta, y se viene, puede decir que los corrieron como tres cuadras, aparentemente se habían quedado sin bala, porque no les tiraron más. ¿Dónde recibieron los impactos? El Luciano, en la pierna izquierda, le entró a la altura de más o menos mitad, en la mitad de la pantorrilla, y la salió atrás, en el centro de la pantorrilla, y a Martín le pegan en la paleta, del lado derecho, izquierdo, pero la bala a Martín no le entra, sino que le pega y le hace el tajo y sale.